Unas palmaditas ahí, si vos plé. La gente que está por ahí atrás. Cha, cha, cha. Sí, sí. Arriba. ¿Cómo es? Oye. La cubana que se lo toma todo. Bueno, Daniel está buscando la... Arriba. Daniel. Daniel. ¿Cómo fue? La gente se acuerda y se subió al palmaditas. Arriba. Las palmas, las palmas. Muchas gracias. Oye, mira cómo se ha hecho papel. Yo conozco una cubana que en la noche no puede controlar. Sale por la esquina y llega, no te puedes descargar. Que trabaja con tu subray balón, reconoce a su cerca. Y ayuda a la abuela, que Cuba quedó. Y cuando sale a bailar, esa es la reina de Tremadón. Y cuando sale a tomar, se lo toma todo. Y si se trata de jaradón, es la primera que jaradón. Y esa cubana es el domingo. Y si se trata de jaradón. Y cuando salgo a mi ángel, eso es la reina de mi amado, y cuando voy a romar, sigo tomando Y si se trata de la anamiel, es la primera que va a vender, el sal cubano es tremendo mejor ¡Arrua, arrua, señor! Tremendo, mando, tremendo, 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 ¡Arrua, arrua, 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 arru Yo en medio. Yo en medio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!